Buenos días, hoy te veamos, te lo recomiendo de salir del modo seguro en Blackview BV6600E. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido. Y bueno, ahora mantener pulsado apagar. Pulsamos aceptar aquí a la derecha y bueno, esperamos un poquito. Y como ves, el teléfono ya está en el modo seguro. Y para salir de este modo hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido. Y simplemente reiniciar el dispositivo. Y como ves, así es como salir del modo seguro. Muchas gracias por ver el video. Te lo recomiendo y suscríbete al canal. Hasta luego.